Yo pronuncio tu nombre en un halo de luna, y tu nombre me nombra, para siempre en el nunca. Y yo digo tu nombre y su música pura, la noche en silencio avarienta te oculta, y la noche te envuelve en su manto de luna. Te ha llevado tan lejos, en un halo de espuma, te ha llevado tan lejos, que me acerco a la luna, y le digo que vuelva, que no tengo la culpa. Que pronuncio tu nombre en un halo de luna, y tu nombre me nombra, me despierta, y se espuma. ¡Ese amor fue un encode! ¡Ya no se parece a nada! ¡Vamos a ver ese! ¡Eso es rico! Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré de tu risa, tu pataón, tu cara, paisaje del cielo. ¡Eso es rico! De lo verde, de lo campo, del aire, del sueño y de nombre, de alegría del cielo. Cantaba al amanecer y me bañaba un cero Cantaba una gran bella, si no me abrazas me muero Me muero, me muero, me muero La soledad, la soledad, la soledad, mi soledad La soledad me acompaña, me conste, tu ausencia me mata y me es Lo que robamos al tiempo, tu beso, mi miedo Tu vida alcanza, mi miedo La soledad me enseñó, amarte sobre los celos A perseguir tu pasión, quiero cubriarte mi crezco La soledad, la soledad, la soledad Tu que me das, tu que me das, tu que me das Tu que me das Si no te doy mi cariño Sincero Mi risa, mi boca, me lleno Me lleno Mi risa, mi cama, me lleno Mi amor Mi amor Te doy las flores de abril, lo que me escribe del cielo Te doy las voces a mí, te doy un plástico de pelo ¿Qué me das tú? ¿Qué me das tú? ¿Qué me das? Libérame, 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 libérame Libérame de lo negro, lo sucio, lo muerto, lo falso y lo deseo Libérame, 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 libérame Libérame, 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 libérame